Yeah, yeah, ay, ay, núcleo baby, BF7, yeah, como ya, yeah, 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 yeah No tenemos límites, no, venimos del satélite, chiquitita pero palabreo elite A los haters de la cabeza los quité, los quité De tanto odiarme ya tiene en sobredosis Yo no soy doctora pero aquí traigo tu dosis Hay capacidad, tú no tienes pero yo sí A mi crecimiento le llamo metamorfosis No le bajo, nunca le bajo, aunque tú quieras No le bajamos, siempre arriba, nunca abajo La película no salió, vamos en el un trailer La película no salió, vamos a señalar un trailer La película no salió, vamos a señalar un trailer Ahora estoy bendecida como el Mesías Yeah, yeah, yo no creo que tú la tengas Wow, con esto puede que aprendas Tú sabes que mis letras no se venden en tiendas Wow, mi proyecto puede que te sorprendas No le bajo, nunca le bajo, aunque tú quieras No le bajamos, siempre arriba, nunca abajo La película no salió, vamos a señalar un trailer La película no salió, vamos a señalar un trailer Película no salió, vamos a ir a Lucha Hile Nucleo BF7 baby Inesky baby Zara en compañía Nucleo